La trayectoria de María Eduardo Arte de Perón es sin duda la más notable entre las mujeres argentinas y la única que ha logrado una proyección internacional, ya sean libros, artículos, películas. Su biografía contiene todos los atractivos de un cuento de hadas o de una novela. Evita, una muchacha humilde, nacida en un pueblo olvidado de la provincia de Buenos Aires, Los Tolos, se transformaría en una figura que se agrandaría hasta convertirse en uno de los fenómenos mundiales del siglo pasado. De jovencita se traslada a Buenos Aires y se produce el encuentro con Perón, cuando el coronel de los trabajadores participa junto a un grupo de artistas de la colecta para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan. En los dos el amor fue fulminante y contrae el matrimonio en noviembre de 1945. Ella comienza su gran actuación en lo político y en lo social. La Fundación Eva Perón, creada en 1949 a partir de las tareas de ayuda social que ella venía desarrollando, absorbe las actividades de la sociedad de beneficencia en asilos y orfanatos que se multiplican en todo el país. Su discurso es intenso y pasional. Obscila entre el amor al humilde pueblo trabajador y el odio a la oligarquía vendepatria. Esta joven mujer aprende con rapidez el papel histórico que Perón le ha asignado. Ella contribuye a que en 1951, por primera vez, la mujer argentina concurrió a las urnas. También en 1951 se trataba de saber quién iba a acompañar al general Perón en la fórmula del justicialismo. La CGT propuso a Eva para la vicepresidencia. Ella estaba muy emocionada, postergó su decisión y finalmente, días más tardes, renunció a ese cambio. Ya se encontraba enfermo. Luego de una larga agonía, murió el 26 de julio de 1952. Su fallecimiento generó un duelo nacional de días y días. Sus restos serían embalsamados para permitir la perpetuación de culto a la banderada de los humildes y a la jefa espiritual de la nación. Fue sin duda la mujer más amada y más odiada de la Argentina, de múltiples facetas, públicas y privadas. Leyenda, amores, mitos y verdades. Eva Duarte y Cristina Fernández se acercan y se alejan con similitudes y diferencias. Oradoras, apasionadas, desafiantes, con una femineidad cuidada hasta el detalle. No han eludido el compromiso aún frente al dolor. Eva con su enfermedad y Cristina con su humildez. La primera es historia y leyenda, la segunda es historia y presente. La dimensión del mito de Eva se inicia con su temprana y plágica muerte. Las polémicas que aún despierta a 62 años de su fallecimiento son una muestra más de la profunda huella que dejó. Quien había pedido que se la recordara, como a esa mujer a lo que su pueblo la llamaba cariñosamente, Evita. La primera es historia y leyenda, la segunda es historia y leyenda,